Buenos días, hoy estamos con el maestro escultor Pedro Pablo Murillo. ¿Cómo está maestro en el día de hoy? ¿Cómo se encuentra en su exposición? Maestro, muy bien, gracias a Dios, aquí en el Salón de Artes de la Universidad de Medellín, muy contento, dándote los más sinceros agradecimientos por este programa que usted hace, que visualiza los artistas, no tanto a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y qué rico que la gente esté conociendo cada día un artista nuevo, porque, pues, hombre, de todas maneras somos muchos y los que conocen son pocos. Ah, bueno, gracias maestro por esos halagos. Bueno, maestro, mire, comience por su carrera. ¿Cómo comenzó esa carrera como escultor? ¿Y cuántos años lleva usted trabajando la escultura? Maestro, mis inicios fueron en un taller de herrería que tiene mi familia. Es un taller que lleva, pues, por ahí unos 40 años, siguiendo la empresa al mundo, a la comunidad. Es un taller de herrería. Mi padre era de reglas y herraduras. Ya de ahí continuó un hermano, otro hermano. Y ahí seguí yo en el taller de herrería y empezamos a construir rejas, a hacer pasamanos. Luego llegó un tiempo en el que la gente quería como trabajos más elaborados, como salirnos un poquito de la rejita, de la puertecita, y ya querían una puerta, digamos, como con una obra de arte en el medio, con una reja, con una obra de arte en el medio, como decir, un coallo, una barra, un todo. Entonces, nosotros las quedamos con una reja y hasta ese momento estamos demasiado bien, pero ya nos complicamos un poquito para hacer el caballo o la figura que teníamos que hacer en el medio. Pero conseguimos un escultor, un modelista muy bueno, pero igual pasa como nos pasan casi todos los artistas, que nos gusta un poquito la bohemia, nos gusta un poquito la poesía, nos gusta un poquito el vino. Entonces, este señor, había veces que nos incumplía, y como le acabamos, en verdad era una gente muy delicada, que era muy difícil, era un problema de incumplirles. Entonces, uno de los hermanos dijo, no, tenemos que organizar otra situación aquí, porque no podemos depender más de ese señor. Uno de los hermano, uno de los tres tiene que estudiar artes, y yo era una persona que desde el mismo, era que me había metido más en la parte de dibujo, en la parte de la escritura, en la masa de hierro, en ir a la plaga y hacer figuritas. Entonces, se le dijeron mis hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha indicado? Entonces, debería que sea algo. De hecho, cuando yo estaba con un libro de edad, que se me había presentado muchos principios básicos, de punta general, y otras cosas por el estilo, entonces, me daba un poquito de temor. pero me presenté a la universidad, al Instituto de Bellas Artes, bueno y afortunadamente pasé y ahí empezó mi proceso, hacía aproximadamente unos 30 años. Ah, correcto maestro, bueno, unos 30 años bien aprovechados, porque la idea es que aquí está el resultado de todo este trabajo arduo de lo que es el arte. Maestro, háganos una pequeña visita sobre esta exposición para ver cómo son esas esculturas. Maestro, y mientras usted va haciendo eso, usted mismo funde esas esculturas, la funde en bronce. Bueno, sí, hay dos cosas. Aquí empezamos a mirar una escultura que la tengo en tamaño grande que mide 4 metros de altura. Esta se llama, esta la hice cuando estaba empezando a estudiar, cuando estaba empezando mi tiempo de estudiante, que fuera como el logo de los guerreros de la familia. Entonces, aquí le hice el mapa de Colombia y están forjando una nueva Colombia. Como te digo, esa es la maquera, pero en este momento la tengo en un sitio aquí en Medellín, en el barrio Belén, expuesta en una esquina donde es el logo nuestro y ahí tenemos un pequeño almacén. Continúo aquí con esta obra que tengo ahí. Ah, bueno, la primera es la que les mostré, forjando una nueva Colombia. Estas maquetas sí son fundidas por nosotros. Estas maquetas sí son fundidas por nosotros que ya las fundimos para ser aprendidas. Vamos a continuar con esta otra obra que se llama Sonidos del silencio. Esta obra se la hice a un importante, a una persona muy importante que era un rector de una prestigiosa universidad de cargas. Y el señor con el tiempo se fue perdiendo, ¿cómo se dice? O fue quedando sordo, pues, así en las palabras textuales nuestras, fue quedando sordo. Entonces él se inventó un aparatito, aquí lo miramos en esta parte, que es como el que se ponen las personas sordas en el oído, pero él le inventó como otra cosita más y le daba mejor sonido porque él ya estaba desahuciado por los médicos. Y después de que inventó el aparatito, quedó escuchando y fue una cosa monumental, quiso hacer o quiso que le hiciera esta escultura como representación. Se llama Sonidos del silencio. Aquí vamos adelante, vamos a mirar una maqueta. Vamos a mirar una maqueta que esta obra se llama Libertad. ¿Qué dice? Le escribí también aquí que la libertad es un pensamiento, es un sentimiento, es el cuerpo, son los víctimas estrituales. Bueno, en fin, que así muera la carne, la libertad seguirá con todos nosotros. Pedro Murillo está más leída, pero no, no importa. Yo lo que quiero hablarles más es de la maqueta. Esta es una mujer que está expresando libertad y estas son unas gaviotas a su alrededor que le dan también el simbolismo de libertad. Esta obra yo la empecé a hacer también en mis tiempos de estudiantes. Aquí tengo otra obra que la hice hace más o menos unos cinco meses. Esa obra se titula Se te acabó el reinal. Aquí vemos el hombre rey de la tierra y más cuando es un hombre adineral. ¿Cómo te parece que en esos días nosotros le estábamos haciendo unos trabajos a un tipo, no sé quién es, no sé si tampoco me interesa mucho, porque yo estaba haciéndole los trabajos en una mansión en Las Palmas y él llegaba allá con escoltas y llegaba en dos o tres carros y no miraba a nadie, no saludaba a nadie. En esa prepotencia y con ese orgullo. Entonces, alguna vez le digo a los arquitectos, a los ingenieros, a los maestros de obra, a los decoradores, a todos. A mí no, porque yo pues simplemente era como el cerrajero de ellos. Entonces yo no estaba en esa reunión, pero entonces a los fuertes, digamoslo así, a los directivos, los trataba muy mal. Y le decía, está ahí pues tantas casas, tiene que estar terminada dentro de un mes, tiene, tiene, pero tiene que estar terminada porque a ustedes aquí no les falta nadie, los convocan taleta y bueno. Y resulta de que a los ocho días llegó la pandemia y nos hicieron encerrar a todos. Entonces se te acabó el reinado número uno, porque con esta voy a hacer una serie más o menos hasta seis. Número uno, número dos, número tres, etcétera, etcétera. Una serie, una serie. Maestro, una preguntita importante. Me dicen que sus esculturas están a la moda. Me parece que de pronto la popular sandalia, la popular chancleta, se ha reemplazado por unas botas de converse. Sí, yo he querido trabajar mis esculturas de una manera actual. Como si esa persona, esa persona de la antigua modernidad estuviera con nosotros. Por ejemplo, aquí tengo al maestro, cual famoso científico Albert Einstein. Esta obra se titula La relatividad y está hecha en bronce a la cera perdida. Hay un artista que también ha trabajado este tipo de obras. Es un español, creo. Pero usted dice una diferencia en lo que es la trabaja normal. Y yo las trabajo con ese antiguo ser en la actualidad. Aquí, por ejemplo, a este lo trabajo con unos tenis converse, con blue jeep, una camisa, una camiseta. Y en su mano lleva la documentación de la relatividad, de la fórmula de la relatividad. Allí, por ejemplo, tengo también a Charles Chaplin. Tengo a Charles Chaplin, que está, este, por ejemplo, no es, este no es bronce. Este es una resina, pero yo les hago un baño de más o menos un milímetro de bronce. Esto es como para evitar un poquito los costos para las personas que no tengan la capacidad económica y comprar el bronce, que es demasiadamente costoso, donde una obra de estas puede valer el bronce más o menos entre 15 millones de pesos. Y así lo podemos vender por la mitad, por ahí más o menos de 7 o 8 millones. Esta obra es titulada Charlotte. Ahí le vemos más o menos los tenis, que son unos tenis, digamos, de la moda, de los pelados. Pero ya sabemos de que Charlotte o Charles Chaplin nunca utilizaba tenis, sino que utilizaba sus zapatos para sus presentaciones. Él está partiendo la historia. Él parte la historia del cine y empieza a hacer su propia, su propia, su propio humor mudo. Pero yo aquí le estoy haciendo la representación con mi estilo. Yo trabajo, maestro Jaiño, el arte fragmentado. O sea, es el arte en pedazos. Es un arte dividido. Es un arte que para mí son pedazos que dicen la verdad. Igualmente, aquí tenemos otra obra que está totalmente en la modernidad, que es el Quijote. Un Quijote que nosotros nos ha mostrado desde muchos años casi desde que se inició el quijotesco cuento de este hombre. Yo, lo tengo a mi estilo, digamos, es el Quijote que nunca se ha visto con camisa, que nunca se ha visto con blue jean y menos de tenis, también igual con los tenis hombres y menos con jugando bolos. El Quijote siempre lo ha mostrado como el caballero, con su escudo, con su lanza. Entonces, es el mismo Quijote, el mismo, completamente el mismo Quijote, pero si ya no tuviera, o sea, que no es mi estilo. A mí me preguntan, ¿por qué me dejó este vacío? Porque en verdad, quiero decirle, ese es un ser personal y yo quiero que el espectador, cuando esté viendo la obra, se imagine el resto. Maestro, este desembarco fue unido a la cera perdida. Maestro, y pues vemos el paso de la justicia. Vemos cómo la justicia es fragmentada, cómo se fragmenta esa justicia a nivel del estilo del maestro Pedro Pablo Murillo. Bueno, sí, sí, esta es la diosa que es la representación de todos nuestros abogados y que a nosotros nos han mostrado la justicia de una manera muy limpia y pura. Entonces, pero en verdad, casi que todos sabemos de que no es así, de que la justicia que nosotros vivimos en Colombia es una justicia manejada por el dinero y aquí estamos viendo el dólar. La justicia no tiene en esta balanza, no, no tiene un balance y que se fragmenta en todas partes y en todos los medios. Vuelvo y repito, casi que todo el mundo sabe que la justicia en Colombia es injusticia. Y ese es mi estilo en el que yo quiero, yo no quiero hablar, sino que la obra hable y le dé un mensaje a quien la vea. Correcto, maestro. Bueno, maestro, ahora pues vamos a mirar otra obra que usted tenga ahí importante. Me podría hablar sobre esas obras que son como, ¿qué le comento? Son unas obras que son como unos relieves, que son obras pegadas en pared. Muy bien. Bueno, en el año pasado, antepasado, del Club El Rodeo de la Ciudad de Medellín, me invitaron a que hiciera una exposición y querían de que yo le hiciera un homenaje a un artista en especial. Yo me puse a pensar y dije, hombre, qué rico. Es una persona que le ha dado tanto alante en el mundo, es Pablo Picasso. Y entonces, empecé por hacer una obra, aquí la vemos. Este trabajo, que es un trabajo turista, que es geométrico, que fue de Bicetano. Entonces, lo más importante es que yo no quise pintar con óleos, ni quise pintar con acuarelas, ni quise pintar con los colores tradicionales, sino que yo cogí estos colores que nosotros estamos viendo acá, o sea, estos colores son hechos con ácidos, lo que una gente llama pátinas o pátinas o patenas le dicen. Yo, a otros le dicen envejecidos. Entonces, yo en este momento, pues estuve trabajando, esto es lo mío, lo aprendí en el taller y es metal. Entonces, para llevar, no es mi queso, mi cartón, esto es metal, que es como lo que yo me digo, como la tradición de mi familia, y quiero que nos sigan con ese legado. Les voy a hablar, esto es como un nido de amor, es como el pajarito que es ahí, llevándole comida a su madre, pero quiero mejor que miren esta, que son otros colores dados con los mismos ácidos o con los mismos químicos. Esta es una palomita que significa la paz. Esta es una mujer que nos sigue diciendo que quiere la libertad, el amor, la vida, y esta es otra mujer en su interior que está jugando golf. ¿Por qué la hice jugando golf? Porque como estas obras las llevé al club del rodeo, que es especialista en golf, entonces la hice jugando golf. Entonces, tenemos la paz, tenemos una mujer y tenemos un juego. Y el título de esta obra es La Paz en Huevo. Correcto. Pasamos a una obra. Esta otra es, digamos, una obra, es una obra picasiana, por el mismo estilo de Pablo Picasso. Más o menos aquí como un parecido a mi señora esposa, que se llama Gloria, y le digo, y le decimos todos bollo, entonces Pablo Picasso sacó esta obra para su esposa, yo la saqué para la mía. Aquí en esta, los colores son iguales, dados por ácidos. No es fácil porque uno prepara un color y cuando lo está aplicando le sale otro. Entonces, hay veces se le presenta a uno un problema. Aquí también tenemos mi sello. Este es mi sello personal que ya lo he tenido desde hace muchos años y es como para identificar mi obra. Pedro Pablo Murillo Cano dice diseños exclusivos, pero también he tenido como ciertas cositas con eso de diseños exclusivos, pero más sin embargo yo los sigo llamando diseños exclusivos porque los que pierden esta zona son poquitas personas de hecho. Yo saco una o una de estas y casi que no la vuelvo a repetir. Y el costo es más o menos de 2 millones 50 mil pesos con su certificado. Bueno, maestro, de tal forma aquí pues se nos acaba el tiempo y pues nos ahorita de agradecimiento sobre este programa Jaine de la Hoja Arte Sin Límites. No, maestro. De todas maneras, a mí se me quedaron faltando unas cositas, vea. Yo aquí en Medellín estamos trabajando mucho los artistas unidos. Estamos los artistas unidos, los artistas plásticos y los unimos con una corporación que se llama Génesis. Yo quisiera que esta corporación se extendiera hasta Barranquilla y fueran ustedes los que nos siguieran avanzando el proyecto allá. Tenemos un programa, yo tengo un programa también de televisión que se llama Aquí nos vemos, que nos puede ver, que próximamente el programa se va a presentar por Tele Antioquia. Entonces, queden probablemente invitados. Yo quiero darles los más sinceros agradecimientos y que yo, Pedro Pablo Murillo, desde Medellín, estoy dispuesto para lo que ustedes necesitan. Un salto muy especial a todos los artistas y a los amigos de BW si me están viendo. Un abrazo, te quiero mucho y se cuiden. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por esa invitación y créanme que estaremos siempre pendientes de eso y que también acá en Barranquilla haremos proyectos donde ustedes, los artistas de allá de Antioquia, también estén vinculados a este proyecto. Entonces, sería como un convenio y me parece bastante espectacular esta charla porque la idea es la unión de todos los artistas a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, maestro, entonces, pues les deseo lo mejor y un abrazo para todos y nos vemos en la próxima con temas de más arte. Gracias por esta oportunidad y los quiero mucho. Se cuidan. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, maestro. Gracias. 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 Gracias.